Gracias por acompañarnos en este nuevo inicio. Agradecemos la presencia del Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, a la Directora de Educación, Cristina Patriarca, a la Coordinadora de Universidades, Ana Patriarca, al Director de Cultura, César Larrude, a la Inspectora Jefa Distrital, Maricel Rodríguez, al Presidente del Consejo Escolar, Franco Laino, a los concejales presentes, a los papás, abuelas, tíos, abuelos, mamás, hermanos, todos los que nos acompañan hoy, a todos los profes. Bueno, y el motivo de juntarnos es iniciar este nuevo año acá en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico. Y para dar comienzo a este acto van a ser sus entradas las banderas de ceremonias. ¡Aplausos! 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 Vamos a invitar a los papás de Salva, porque lo vamos a recordar siempre. Salvador, un alumno que tuvimos acá, que nos llenó de alegría, fue, o sea, nos va a quedar siempre su recuerdo. Agradecemos a sus papás que nos permitieron compartir esos momentos con él y los invitamos para entregarles un pequeño recuerdo. Pau, Gaby, y nos pidió especialmente Camilo participar de este momento. Así que yo les pido a todos los que están presentes un aplauso fuerte para Salva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Realmente, después de lo que vimos recién, todos tomamos conciencia que esto realmente es una familia. Donde vivimos cosas hermosísimas y algunas muy, muy tristes, muy tristes y muy dolorosas. Pero bueno, es así y esperamos que siempre queríamos, esperamos que esto se repita, que se repita que todo sea familia para todos, que todos sientan que esta es su familia y que para nosotros lo mismo. Sientan el calor que sentimos nosotros de ustedes. Esa es la idea de la institución. Es una institución que es abierta. Quiere decir esto, que cualquiera puede ingresar a las clases. No hace falta, a veces vemos que se quedan en la puerta esperando o tienen miedo para ingresar o golpean, tocan timbre algunos también. Lo vamos a sacar de ese timbre de acá. No, no, que hay que entrar, hay que entrar. Y si alguno quiere ver qué hace su hijo, su sobrino, su nieto o vecino, hay que entrar al salón nada más. No es más que eso. Y si quieren, incluso hasta pueden participar de algo y pasarla bien un ratito. Esa es la idea, apropiarse del espacio. ¿Por qué decimos siempre y siempre repito lo mismo y no me voy a cansar? Porque es de ustedes, es de la gente esto. No es nuestro. Nosotros trabajamos acá nada más. Nada más y nada menos. Pero es de la gente. Es de Salto. Es de la comunidad de Salto. Y lo que sí tengo que contar es que cada vez que viene alguien, contaba recién a los concejales, la gente que estaba, ahí la veo Claudia, que ha entrado varias veces acá, que cada vez que viene alguien de afuera, de la provincia, de la Nación, ministro, incluso músico, ha pasado acá Tito Nevia, Roxana Carabajal, ha estado el chango espacio. Todos no pueden creer lo que pasa acá adentro y lo que ven. Pero es real. Y algunos hasta dicen, yo me quiero quedar aquí, vivir acá. Porque no pueden creer. Entonces, esto, que muchos, nosotros los que estábamos acá, estamos muy orgullosos de estar acá y pertenecer a este lugar, esperamos que les pase lo mismo a ustedes. Que todos sientan orgullos de que sus familias están acá. Sus familias son ustedes, sus hijos, nietos. Esa es la idea. Esa es la idea. Pasarla bien. Y esa es la idea con cada uno de estos chiquititos y chiquititas que están hoy acá. Que la pasen de lo mejor posible. Y después se van a poner viejos como ellos. Que ya hace muchos años que están acá y están cursando materias del conservatorio. Y bueno, viven acá adentro, viven acá adentro. Y esa es un poco la idea. Que esto sea un club para todos, un lugar donde todos se sientan bien y cómodos. Y si hay un problema, se habla. Esa es la idea. Así que bueno, feliz y contento, agradecido. Todos estamos agradecidos de la confianza de ustedes hacia nosotros por haber traído a sus seres queridos. Acá, acá, que no es poco. Así que, mi agradecimiento. Y no tengo más que eso que decirle. Así que, gracias, gracias infinita. Y ojalá que esto siga siempre. No quiero dejar de decir, de contar, que en todo este trayecto hay momentos más complejos, más difíciles de la institución y algunos hermosísimos. Bueno, a veces, como ahora, hemos pasado estos meses, algunos momentos, un poco ahí dando vueltas. Pero finalmente, no me canso de decir que con el Ejecutivo Municipal, creo que con todos los concejales, somos un gran equipo. Y siempre digo, bueno, no se apoya, no se acompaña. No, no, no es así. Somos un equipo de trabajo. Y mucho tiene que ver el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes para que esto ocurra. Para que sea una institución que sea reconocida, no solo en Salto, sino en muchísimos lugares, porque, la verdad, me llaman de todos lados para preguntarme cosas. No solo de Buenos Aires, de otras provincias. Entonces, esto es de ustedes y todos tenemos que sentir esto, ese orgullo que sentimos los propios. Ojalá que lo puedan sentir ustedes, porque no es nuestro, es en Salto. Nada más que eso. Muchas gracias. Y voy a pasar también a Luis y a Luis y a Luis y a Luis. Hay muchos papás y mamás y tíos y abuelos que no se anotaron acá, pero pueden tomar clases acá. Hay clases de lutería, donde aprenden a construir instrumentos, canto, pero algo de ese no sé cantar. No, pero pueden aprender acá. No sé tocar guitarra, pueden aprender a tocar guitarra. Gaby, el profe Gaby, va a armar un grupazo de adultos con... Ahí lo veo a Ricardo, que seguro se va a aprender. Va a armar conjuntos de adultos de percusión, instrumentos, cico, quena, charango. Va a estar súper divertido. Esa es la idea. Así que los invito. Y cuando terminen, que ahora se van las damas y los caballeros en un rato, después de la bandera, los invito. Anda por ahí, Frank. Levanta la mano, Frank, si te conocen. Frank, que está a cargo, todo bien elegante, se vino hoy, a cargo de lutería. Ahora, ¿qué es lutería? Para los que no saben, donde se construyen y reparan instrumentos. Es la única escuela de la provincia de Buenos Aires municipal. Municipal, la única. Bueno, ahora yo, ¿qué les pido? Termina todo, lo dejan los chicos y vayan a pasear por adentro. Frank les hace de guía, que es un guía bárbaro, ¿no, Frank? Sí. Genial. Vamos a hacer eso. Bueno, gracias, nada más. Bueno, y ahora, acompañado por estos músicos, vamos a despedir a las banderas de ceremonias. Damos comienzo a nuestras clases. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.